DJ Berg Follow Me Quiero que tú me la casa, man Hoy es el día que yo voy a hacerte mía Yeah Conversar un rato cualquier día Quiero vivir esos momentos en que tú eras mía ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Another hot joy Another hot joy Girl, you better get on out there and stop being so picky Cerquita de mí, tan sola baby Vamos a pasar como se debe Cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Y es que me mata pensarte Ignorar tu rato y luego buscarte Cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Baby, tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte Déjame conocerte a todo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mí De calarte por el cuero Amanecer en esta noche No sabes cómo quiero ser Te quita de mí, tan sola baby Vamos a pasar como se debe Cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Lora, siento que la me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero ser la vice señora Ella es encantadora y cazadora Siento que la me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero ser la vice señora Siento que la me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero ser la vice señora Ella es encantadora y cazadora De que no tengas miedo, quítate la ropa Si lo paso por el bar, si pésame la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Baby, no tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mí De galarte por el pelo y besarte por el cuello Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Nananay Se encantador y cazadora Nananay 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 En mi ropa se te va La 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 No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La 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 No a mí no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Es bobo, lo sé Lo imagino Mi mente pensando Cuando la podré tener a usted No llores por un modo Si te dejas sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un modo Si te dejas sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solo, solo, solo Mi amor es en la calle, siempre hay demás Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Dame y no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Él es un veo, veo, yo solo veo Veo como te pierdes en deseo Deja que el solete despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que el solete despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami A mí no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Tú eres por un bobo Si te dejas sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos La, 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 la No llores muñeca Y vamos para la discoteca La, 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 la Deja que el solete despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que el solete despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Vuela el libre, así que vuela, mami Sé que llamando a esta hora De pronto te pueda molestar Yo sé Pero sé también Que no hubieras contestado Si estuvieras con él Sé que era mejor Pasaba por ti a la escuela Y donde nadie viera Todas son mis caricias Siempre las llamo a capela A mi lado romántico Le metimos corazón Baby, qué bonita situación Para eso te estoy amando Es que quería saber Si sigues pensando en mí Como yo te estoy pensando Es que me vuelvo loco Pasa el tiempo y no te tengo Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Qué bonita es historia Cuando tú eras mi novia Moviendo que te dan una mi memoria A veces la vida no juega La propasa es sinónica Y tú sabes el amor no tiene luz Aunque ha pasado mucho tiempo Aunque ha pasado mucho tiempo lo sé Ni tú de mí ni yo de ti he vuelto a saber Quisiera revivir ese momento otra vez Baby, cuando contemplaba tu desnudez Salgamos a conversar un rato cualquier día Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Tú eras mía Los nenes Los nenes Kepin Rockdown El número uno Díselo a No, 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 no ticamos mentiras Todo el tiempo pasado fue mejor Quiero que de frente me digas Si piensas que todo fue un error Si éramos tan felices porque terminamos Sacando como un niño y nos dejamos El tiempo nos ha pasado Sin embargo no he olvidado Nada de lo que siento va a cambiar Para recordar esos momentos Cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Con tu Amaruma y Andy Rivera Directo a Marta Gordo Capital Music Jaila Daime El Haro Óyeme ahí, ahí mami vamos a darle Combiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta la amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Ni pregunté ¿De dónde llegaste? Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Con el amanecer Yo no sé No sé Yo me entiendo a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento Cuando me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame, mam ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices tan muy loco Deja eso, mami N, I, C, K Niki, 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 ya Óyeme, mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Muy bien, usted sos pa' mí No importe idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo te estoy queriendo Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Le digo hola Y ella me dice goodbye Le digo nena Le digo nena Como tú ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y es que se complica Cada vez que la veo Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente Al final no tiene caso Dime qué paso ¿Cuál es tu rechazo? Me ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme Es a mi Ay Pero dime cómo hacer Para convencerla a usted Nena Tú lo sabes Llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo Por qué tú me tratas así Y yo Lo único que quiero es bailar Puedes te das la vuelta Y te vas Le digo Hola Ella me dice goodbye Le digo nena Como tú ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y es que se complica Cada vez que la veo Si yo quería hablarle Segurarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta No, no se complica Yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No se lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No se lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No se lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa, aunque se hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo, pero... He hecho de todo Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo Tu cadera a la mía por hacer un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el tádico todos somos iguales Bebe bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué paso te trae? ¿Cómo te lustras cuando lo meneas? ¿Cuánto quisiera hacerte el amor? Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si te dan ganas de bailar, pues dale En el tádico todos somos iguales Bebe bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué paso te trae? Kevin, te quedo a ti, esa palita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales 1, 2, 3, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go Let's go Let's go Let's go DJ Berg Let's go